Bien, vamos a volver a conectarse, acuérdense que siempre se nos corta porque esto queda grabado Ahí, ya la cota ya se unió Entonces, no se preocupen que no he hecho nada nuevo Estoy aquí borrando un poquito nomás Vuelvan a conectarse Acuérdense que siempre se nos corta porque se queda grabado ¿Ya? Así que yo no voy a avanzar mucho ¿Por qué? Para que todos se alcancen a conectar ¿Ya? No se preocupen que no he avanzado nada Hola, hola, aquí los espero Ya, vamos a seguir entonces con el dibujo Estamos en lo mismo, no hemos avanzado nada Solo repasando las líneas ¿Ya? Entonces, acá Ahora vamos a irnos a la parte de la aleta De una de las aletas Esta aleta es como más así Ahí Y tiene acá una parte más gordita Y después termina acá Y hace como... se pone un poquito más gorda acá Y aquí sube cuadrada ¿Ya? Entonces vamos dibujando la aleta Acuérdense que si no alcanzaron a verlo bien Después lo pueden volver a hacer y verlo en el video Siempre queda grabado Ahí Esa es nuestra primera aleta Hola Bienvenidos Siempre acuérdense que se nos corta para grabar las clases Entonces acá vamos ahora A la siguiente aleta Que tiene la punta más redonda Y acá se engorda un poquito ¿Ya? Luego vamos a hacer ahora la parte de la cabecita De la... De la tortuga ¿Ya? Vamos así Aquí solamente agregamos un poco la aleta Que la pusimos más gordita Hola, hola Y entonces ahora vamos a hacer La boca Que aquí se hace como una especie de... De vuelta Y después se hace para hacia abajo ¿Ya? Borramos Ahí Y luego vamos a agregar la nariz Que son dos hoyitos Dos puntitos Y vamos a hacer la parte del ojo ¿Ya? El ojo es más... Vamos a aplanar esto un poquito Porque tiene... Aquí va un ojo ¿Ya? Y el otro es como más así Y el otro... Aquí va el ojo Este ojo tiene una forma... Como redonda Así Y vamos a hacer la parte del ojo Que es como así Tiene ahí Un medio círculo Es como un círculo entero Y después como hacerle una lunita ¿Ya? Y acá también Más o menos Si no les queda igual No se preocupen Acuérdense que Puede ser... Cada uno tiene su estilo Y no importa si no queda igual ¿Ya? Voy a repetir esta parte Acá tiene la cabeza Que da un ojo De la tortuguita Acá hice un círculo Y de ese círculo Saqué como una especie De luna más gordita Y después La agrandé ahí un poco ¿Ya? Y acá voy a agrandar En la aleta Voy a tirar un poquito Hacia allá Y en todo este sector Que tenemos aquí Vamos a hacer acá Una línea ¿Ya? Y acá Tenemos que Dejar espacio Voy a borrar un poco La cabeza Porque de hecho La cabeza no se le ve ahí No hay una marca Así Ahí Y acá Vamos a Hacer unas líneas Que después las vamos No es necesario Que las hagamos ¿Ya? Más o menos Esa es La idea Esa es la idea De Nuestra Tortuga Entonces vamos a dejar acá Un rato Para que ustedes Lo puedan Copiar un poco Y alcancen a Avanzar un poquito Yo voy a agrandar Un poco más Esto Ahí Y voy a borrar Las líneas Que están muy peludas Por ejemplo Estas que son Las líneas Que quedan como Muy duras O sea No duras Pero quedan como Muy marcadas Y quedan como Media Como Como no Líneas Perfectas Derechas Entonces las voy a ir Enderezando Y borrando el exceso De carbón Que tengo O de grafito ¿Ya? Porque Si es que Dejo las líneas Así La acuarela Se pega Y después No me deja Borrar No me deja Borrar Y tengo que tratar De que mi dibujo Quede lo más Limpio posible ¿Ya? Le vamos a preguntar A la Cote Cuando ya esté lista Para ponernos A A pintar ¿Ya? Cuando termine Ya el dibujo Ahí Vamos a ir Borrando Los excesos De De grafito El que haya terminado O la que ya haya terminado Le pido porfa Que me ponga Un dedito Para De que termino Yo por ejemplo Acá voy a borrar Un poquito Porque está Muy bien Ya la ángel Está lista La lista Lista Súper Entonces Si están listos Muy bien Súper Lo que vamos a hacer Entonces Ahora borrar El exceso De grafito Ya van a pasar Su goma Por encima Y van a borrar El exceso De grafito Que tenga Que tenga Su dibujo Exceso De grafito Lo borramos Lo borramos Pasamos la goma Por encima Y listo Ya El dibujo Igual se va a notar Pero Lo vamos a Borrar un poco Cosa que después No sea tan complicado Y no se nos quede Tan marcado En nuestra Hora final Lista Ya Buenísimo Entonces Ahora Vamos a partir Le vamos a preguntar A la Cote Cuando esté lista Que nos mande Su La La ¿Cómo se llama? La parte Que dice Para Para que participe Ella tiene que mandarlo Para yo Aceptar Su Solicitud Para estar En el video ¿Ya? Así que Cote Cuando tú termines Nos manda la solicitud Ya Mientras tanto Vamos a tomar Nuestros colores Ya Si están un poco secos Lo que hay que hacer Es hidratarlos Entonces Pónganle agüita A sus colores Si es que están Un poco secos Yo tengo aquí el verde Que está medio seco Ya Así que pónganle Agüita Si es necesario Están re buenos ¿No saben qué? Ahí les voy a dar Les voy a dar el dato Donde los compré Si es que están buenos Pero hasta ahora Lo encuentro bien bueno Ya Ponemos nuestra Toalla Los lápices Guardamos los lápices Los vamos a dejar acá Los ejercicios Para que nos acordemos Cómo lo vamos a hacer ¿Ya? Y Estamos Vamos a empezar Voy a tomar Agua limpia Mire esto Es de unas niñitas Amorosas Que me hicieron Un regalo cumpleaños Están súper ricos Me los comí todos Y ahora los voy a usar Para poner el agua Así que Doble regalo Ya Entonces Ahora Vamos a tomar Puede ser el pincel Número 8 O el 10 ¿Ya? Y vamos a dar La primera capa En el caparazón De la tortuga ¿Ya? Ahí me avisa La cote cuando esté lista Vamos a dar entonces La primera capa En el caparazón Que va a ser amarilla ¿Ya? Este amarillo Vamos a hacer Que sea más oscuro O más Que tenga más color Acá Y más claro aquí ¿Ya? Sí La corro La corro La corro Para que se vea Si porque no se ve Con los Con Ahí Ahí se ve bien Hola Sí Oye estoy feliz Gracias Antonia Y gracias Emilia Se pasaron Ya Entonces Mientras tanto Lo que vamos a hacer Es que Vamos a trabajar Vamos a pensar Con el amarillo El amarillo Pónganlo Más Aguado Pónganle Bastante más agüita ¿Ya? Y vamos a trabajar La primera capa En la Caparazón La caparazón En este sector Vamos a tratar De que quede más Blanca Entonces vamos a usar Esta Técnica ¿Ya? Vamos a usar Esta técnica Con el amarillo Vamos a tirar El color más fuerte Aquí Y de ahí Lo vamos a Diluir O lo vamos a Degradar Cote Avísame Mándame La solicitud ¿Ya? Para poder Invitarte Ya Entonces por mientras Vamos Las que estén listas Los que estén listos Ponemos el color Aquí El amarillo En La Caparazón Ya Ya Si tiene que Mandar la solicitud Por favor Cote Si no No te puedo Integrar No te puedo Mandar yo Una ¿Ya? Entonces ponemos El amarillo Acá Ponemos el amarillo Ponemos Ponemos acá Ponemos el amarillo Acá Y después Vamos a tomar agua Y lo vamos a Difuminar ¿Ya? Pero primero ponemos Más amarillo Aquí Uno ¿Y cómo lo hago? No sé A ver Voy a intentarlo Aquí Ahí parece que sí Sí parece que sí Parece que sí Pero no sé cómo Voy a intentarlo ya Ahí No me deja Lo siento Lo puede mandar La cote Que a mí no me resulta Ya Entonces ahí Pongo Amarillo Ahora Tomo Agua limpia O más o menos Limpia En mi caso No está tan limpia Y lo pongo Acá Agua limpia Voy a tomar Agua limpia Así Está medio amarillenta La mía Ya Y voy Uniendo Así Con La que ya Pinte ¿Ya? Así Eso cote Entra y vuelve Y pides Volver Para compartir Gracias A la Mati Pescal Sí Gracias a la Fabiana Ya Vamos Entonces Y entonces Así Se va a ir Mezclando Solito Podemos ayudar Un poco Ponemos más color Ya Aquí Y se va a ir Mezclando Solo Ya Entonces Estoy esperando A la cota Que se ve una Ya Entonces ponemos Nuestra primera capa De amarillo Bien Bien Cuando ya Terminen Esa la vamos a dejar Secando por mientras Ya No la podemos Tocar Se tiene que secar Mientras tanto Lo que vamos a hacer Es trabajar Otras partes De La tortuga ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar El color Café Este de acá El cafecillo Vamos a usar Antes de eso Perdón Vamos a usar El color celeste ¿Ya? Y Vamos a pintar La parte de aquí De la tortuga ¿Ya? Entonces tomamos el celeste Y lo ponemos En la parte de La Abajo de la boca De la tortuga Aquí Ya Ponemos acá Ponemos aquí Vamos a poner Por este sector De acá Aquí Acá ¿Ya? Ahí parece que sí Apareció la cote A ver Ver cote Ahí sí Déjame ver Para que te puedas unir Ah Va a llegar la cote Para pintar con nosotros Ya Entonces ahora Vamos a seguir Y vamos a poner agüita Hola Hola cote ¿Cómo estás? Bien este Muy bien Bien Para que te pintes Con nosotros Ahora ¿Ya? Sí Súper Ya Entonces vamos poniendo El agüita En el celeste A ver Sí Ahí se ve Perfecto Súper bien Ya vamos poniendo Agüita Con el celeste Y ponemos agua limpia Cosa que el celeste Se vaya Difuminando ¿Ya? Hacia abajo En las aletas La cote va En la parte Va En la parte De la De la Caparazón Ustedes los que vayan En la caparazón Me avisan también ¿Ya? Y ponemos Estaba arreglando El celular Porque Sí Me imagino No se enviaba Sí La tecnología A veces nos falla Es parte de Entonces Por eso Sí Pero ya estás aquí Así que Bien Vamos entonces Por mientras Vamos Seguimos pintando Con Con el azul Y vamos a degradar Un poquito Esto va a ir En la parte De El hocico De La De la Tortuguita ¿Ya? Harta agüita aquí ¿Ya? Así Y Entonces Le vamos a poner Ahora El verde ¿Se acuerdan Que teníamos el verde? El verde Como más Vibrante Este verde Se lo vamos a poner En La parte De esta aleta También Un poquito Así Y también El verde Se lo vamos a poner En la guatita ¿Cómo va? ¿Ascute? Ah, perfecto La acute también va a ir Vamos a poner el verde En la parte De la azul ¿Ya? No importa Así va Vamos Es azul y verde Así que No te preocupes Vamos a poner Entonces aquí En la guatita Vamos a poner verde Y lo vamos a poner Con agua Porque tiene que quedar Un poco más Degradado ¿Sí, Laurita? ¿Puedo ir a la casa De un amigo Que vive en la helérica? No, Lale ¿Por qué? No se puede ¿Ya? ¿Pero por qué no puede? No se puede, Pichi Ya Entonces Vamos a poner Aquí Agüita Tengan cuidado Con no mezclar Estos dos Aquí se les puede mezclar Tengan cuidadito Dejen un espacio En blanco Por ahora Después lo vamos a degradar Un poco Pero es importante Que no se mezclen Estos dos Entonces Aquí por ejemplo A mí me quedó Muy marcado Entonces seco Mi pincel Y absorbo El agua Absorbo la pintura ¿Ya? Absorbo Y así Me cuesta mucho menos Seguir trabajando Voy absorbiendo Voy absorbiendo Y dejo un poquito De verde ¿Ya? Acá Voy a tomar Un poco de agua Y lo voy a difuminar Un poquito de agua Y voy a mojar Esta aleta Cosa que También Tenga Un poquito de De Traba De ¿Cómo se llama? De color ¿Ya? Lo otro que vamos a hacer Es dar un poquito De azul Aquí Donde estaba Donde empieza la guatita Que está al lado De la aleta Unos toquecitos Con el pincel Unos puntitos Poquito ¿Ya? Y vamos a dejar Que esto Se seque Por un rato Y vamos a seguir Trabajando Esta aleta Y la aleta De atrás Para eso Vamos a tomar El amarillo El mismo que hicimos Antes ¿Ya? Si voy muy rápido Me dicen Cote tú ¿Cómo vas? Voy muy rápido Ya Entonces Lo voy a esperar Un poquito Por mientras ¿Ya? Porque Si van Me van diciendo Si van bien Van conmigo Ya Entonces Voy a tomar Amarillo Pero esta vez Al amarillo Le voy a poner Bastante más agua Para que quede Muy rápido Ya María Voy más corto Voy más lentito Voy a repasar Para que todos vayan ¿Ya? Entonces Lo que hicimos fue Primero pintar La parte del caparazón Donde trabajamos Primero en esta parte El amarillo Más bien fuerte Y después pusimos agua Para que se Difuminar Y se diluyera ¿Ya? Después Pusimos el celeste En la parte Del hocico De la Tortuga Abajo Abajo Voy a absorber Un poco Para sacar Un blanco ¿Ya? Entonces secan El pincel Con su toalla Así Y van sacando Un blanco Más pegadito Hacia este lado De la aleta ¿Ya? Después lo otro Que hicimos Fue pintar La guata De la De la Tortuga Que usamos Verde El verde Que habíamos hecho Y pegada A la aleta Le pusimos El color celeste ¿Ya? Y entonces Vamos así Vamos a dejar Ahí ¿Ya? Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a difuminar Aquí un poquito Porque quedó muy Azul Y le vamos a poner Agua Agua limpia O media limpia Si no la tienen Tan limpia No se preocupen ¿Ya? Y entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es trabajar Con amarillo ¿Ya? El amarillo Que teníamos Y le vamos a poner Este amarillo A la aleta Ponemos A la aleta El amarillo Pero lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Mucha agua Para que se Vea como un Tono más claro En la aleta ¿Ya? Así Le ponemos Este amarillo En esta aleta ¿Ya? Así El color amarillo En la aleta Vamos a tener que esperar Que esta aleta Se seque ¿Ya? Igual como lo vamos a tener Que hacer Con la caparazón Y ahora vamos a seguir Con la aleta trasera Con la De Acá Vamos a hacer El mismo tratamiento Esta vez No vamos a usar amarillo Sino que vamos a usar Directamente Vamos a usar Un poquitín De verde Lo vamos a poner acá También muy poquito Y difuminado Hacer más cerca De donde está La guatita Ponemos el verde Después tomamos agua Y vamos a difuminar ¿Se acuerdan Como lo hacíamos? Llegamos con agua Y pintamos la aleta ¿Ya? La parte de la cabeza La vamos a dejar Así Porque Tenemos que después Hacer el trabajo De Este Que tenemos que hacer También en la cara De la Tortuga Va Este trabajo ¿Ya? ¿Va? Se me fue la La cote Bueno cote No importa Después Nos ponemos Nos ponemos Ya Entonces Ahora vamos a trabajar Esto En la parte De la cara También vamos a trabajar Con esto En la parte De las aletas Y también vamos a trabajar Después esto En la Caparazón Pero Les recomiendo ahora Que Si todavía no lo tienes seco El mío está húmedo todavía Es usar secador De pelo Entonces vamos a Le preguntan ¿De qué color es la aleta? Esta aleta Es fondo amarillo Y después encima Le vamos a hacer Estas manchas Con el café ¿Ya? ¿Ya? Así que eso Vamos a hacer ahora Entonces vamos ¿Ya? Entonces vamos ahí Bien Entonces vamos A traer el secador ¿Ya? Yo tengo aquí mi secador Así que lo vamos a Puede haber un poco de ruido Así que no se preocupen Se cayó todo el pelo Bueno Lo tenía por aquí Pero Carlos Mientras te vaya a buscar El suyo también Ya Entonces tenemos Nuestro secador De pelo Es como muy importante En la vida De las personas Que hacen el cuenito Muy útil Ahí Vamos a ponerlo Y vamos a secar Aquí El 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 trabajo Vamos a chufarlo Y Y Se lo hemos secado Así que Primero La parte de arriba Vayan Vayan Están Montando El Secador Ya Ya por el menos Yo creo que Mi secador De pelo Está ok Así que Vamos a Seguir con Con el siguiente Paso Ya Cuando ya tengan seco Lo que van a hacer Es tomar Un pincel Más bien Delgado Tiene que ser Si Si puede retirar El exceso De El exceso De agua Lo puede sacar Con el pincel Y si no Con el secador Cuando ya no tenga Tanta gota Lo puede usar Ya eso es importante Después Espérame Dice Hay que tocar Las partes Ya pintadas Por ahora no No hay que tocarlas Hasta que esté Seco Ya Se va secando Con un pincel Seco Si se puede secar Con un pincel Seco Puede ser Aire caliente Yo lo hice Con un aire caliente Seque con aire caliente ¿Cómo lo hacen Para que no se les corra? Eso tiene que ver Con el papel ¿Ya? El papel Cuando es Con mucho Gramaje No se corre la acuarela Se absorba El tiro ¿Ya? Entonces es importante Mientras más grueso tu papel Mejor Diluido con agua Sí Verde Verde Sí Ya Vamos entonces Ahora A Seguir con Con la Siguiente parte Vamos a A seguir Con el dibujo De La Aleta ¿Ya? Entonces Vamos Tomamos nuestro pincel Vamos a tomar un pincel Número Tres O dos ¿Ya? Para Ponernos A Hacer Ahí volvió la cota Vamos a hacer entonces Los dibujos De La aleta Y vamos a hacer Este tipo de mancha ¿Ya? Entonces van a tomar Primero Vamos a hacer La parte de las aletitas Esta aleta primero Y después vamos a pintar La Si las gotas se corren Y dejan marca Ah En ese caso Tienes que tomar agua Limpia Con un pincel Y empezar a Como Si fuera una mopa Mopear el color ¿Ya? Y limpiarlo al tiro Y secarlo con tu toalla Para que no quede marcado ¿Ya? Bien Entonces ahora vamos a tomar Un pincel más fino Un tres O un dos O puede ser también Uno más fino que tengan Yo creo que el más fino Que tengo en este minuto Es un Cero tres ¿Ya? Y voy a tomar La Acuarela Que está acá La café oscuro Voy a poner más cerquita Para que ustedes lo puedan ver Ahí Está Y voy a ir Pintando Las manchitas ¿Ya? Estas manchas Si ustedes tienen Por ahí La La imagen De referencia Que está en Instagram La pueden poner Y si no Pueden seguir Los patrones Que yo voy haciendo ¿Ya? Entonces Vamos haciendo Las marquitas Y acuérdense De reservar El blanco Entre una y otra De estas manchas Lo otro que se puede hacer Para que quede más bonito Y más interesante Es que ustedes puedan Por ejemplo Poner un color Rojo Dentro del otro Dentro de este color Por ejemplo Podrían mezclar Ponerle Un Tomar un poquito De acuarela Más rojiza De siena tostada Por ejemplo Y hacer Meterle un poquito De ese color A la mancha También lo pueden hacer ¿Ya? Entonces vamos haciendo Las marcas Y las manchitas Estas manchas Son Como más bien Como rectangulares Medias redondas Lo otro Vamos aquí Con paciencia Amor Cariño Relajarse Esto es como Trabajo Casi como bordar Pero es rico Relajante Así que aprovecharlo Porque Es como un trabajo Repetitivo Pero muy Muy lindo Lo otro Que les quería contar Que A la María Luisa Si es que está por ahí Que le tengo Ya tengo listo El video De la clase De retrato En acuarela Se lo voy a mandar Así que Y para los que quieran Tomar El taller Lo pueden tomar En Se los puedo Bueno Ese es un taller pagado Entonces el video Se Vale lo mismo Que el taller ¿Ya? Si a alguien Le interesa Es el taller En video Con todos Los pasos Etcé Bien Bien A otros Sigamos ahora Vamos pintando Las marquitas Las manchitas Uy Se me fue No La gota Vale El curso Vale 15 El de retrato Ahí está la gota Ya El video Viene Con Bueno Con toda la explicación Está editado Bien bonito Y El retrato Vale 15 El video Lo puedes ver Para siempre Porque va a ser para ti Ya Entonces Vamos aquí Haciendo las marcas Las manchitas Manchita por manchita Podemos hacer Aquí no es necesario Que sean perfectas Pueden hacer marcas Por ejemplo A mí se me unieron Pero Da lo mismo Vamos haciendo Las marquitas ¿Cómo vas Cote? Bien Ahí haciendo Manchita por manchita Eso Está la idea Vamos haciendo La mancha Por mancha Y Vamos trabajando Aquí Esta foto Por si ustedes La quieren buscar Está en internet Si ustedes ponen Tortuga marina Es de las primeras Que aparece Ya Por si es que Quieren tener La imagen de referencia Y no pueden meterse A Instagram Ponen tortuga marina En Google En En el típico Google Y ahí Les va a aparecer Es como de las primeras Que aparece Aquí vamos trabajando Mancha por mancha La Aletita De esta Tortuga Tienen unas manchas Como medias circulares Otras más como Triangulares Entonces ustedes Vayan inventando Pueden ir inventando O pueden ir ¿No se ve? ¿Y ahí? ¿Ahí se ve bien? Ahí sí Ahí se ve ¿Debo parado Si ven? ¿Sí? No se ve No se ve No se ve No se ve la mancha Ahí sí Ahora sí Ya Ahí lo ven Ya buenísimo Vamos entonces Sigamos Igual Se puede inventar Un poco Aquí no es tan necesario Ser tan A las patas De De La foto ¿Ya? Ahí lo ven Ya Buenísimo Vamos poniendo De las manchitas Con el café Bueno ¿Se hacen? ¿No se hacen manchas Al final De la aleta? Sí Se hacen también Voy de a poquito Pero siguen hasta acá Y de hecho Acá es una mancha Bien grande Lo voy a hacer Para que tú la veas Que me preguntan ¿Cómo es la mancha Al final de la aleta? Va Es más o menos Así Es una mancha Un poco más grande ¿Ya? Así Aquí Paciencia Y bueno Si se nos llega a cortar Vuelvan a unirse Ya Vamos a tener que hacer A lo mejor En dos En tres tandas Esta clase Porque Tiene más trabajo Pero es más Más entretenido También ¿Ya terminé Recién una aleta? Súper 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 Cote Entonces La La de atrás Tiene el mismo tema Tiene lo mismo La misma manchita Así que si quieren Pueden hacer La aleta de atrás Igual que esta ¿La que está en blanco? Esta La de aquí Por si acaso Es La misma idea Así que vayan Si quieren Ya avanzaron Terminaron la aleta Pueden avanzar Con la de atrás Que es el mismo El mismo sistema La misma idea Así que ahí vamos Haciéndole las marquitas Estas que están acá Son un poco más gruesas Las marcas Las machitas Son tan bonitas Las tortugas Y vamos poniendo aquí Entonces Y como ven Reservamos El amarillo Que teníamos puesto antes Y no se ve blanco Sino que se ve Esta base Que le dimos antes Al Al aleta Y queda mucho mejor Se ve mucho más bonito Aprovechamos También nuestro café Agarra otro tono No es el mismo café Según donde lo pongamos Entonces Eso le da una riqueza Al trabajo De acuarela Ah, qué bueno Bueno, bienvenida Primera vez Que me uno Y todos los sábados Sí, todos los sábados Todos los sábados Hay clase acuarela Online gratis Tú Solo te tienes que conectar Y listo A veces Solo A conectar De las jirafas No sé por qué Así que Únanse Todos los sábados Puede ser Que como Estamos ya En un horario Más veraniego No veraniego Pero Ustedes saben Más primaveral Y mucha gente Después cuando abran Y se pueda salir A lo mejor Mucha gente Quiere salir Entonces Lo que vamos a hacer Es que Según eso Estoy viendo Si voy a hacer Por ejemplo Las clases en la mañana O no en la mañana En la mañana Porque sábado En la mañana Está temprano No, ¿cierto? Es muy terrible Hay que dormir un poco también Pero puede ser que las hagamos Más tempranito Cosas que puedan salir En la tarde Y no se pierdan Y no se pierdan la clase Porque también El tiempo va a mejorar Entonces a uno Le gusta estar afuera En la plaza En mascarillados Pero igual afuera Entonces Por eso puede ser Que Cambiemos el horario Pero les voy a avisar Por Instagram Así que no se preocupen Lo van a saber Si es que hay algún cambio No, no tan temprano No, no Si yo Yo necesito dormir Va a ser Mañana Mañana Va a ser en la mañana Pero digamos Mañana como agradable Mañana que te deje descansar Ya Pero tal vez no va a ser En la tarde Para que ustedes también puedan salir ¿Ah? ¿Qué cosa gote? Sí Pues más Pegadita Como para Para el almuerzo Justo antes de almorzar Pero nunca Nunca en la mañana temprana Porque yo tampoco Soy mañanera Me gusta dormir Así que Nunca muy temprano ¿Ya? Pero en todo caso Cualquier cambio Va Sí Las 11 fueron ahora Es verdad Así alcanzamos A almorzar ¿Cierto? Hay que aprovechar ahí El día sábado Que uno puede dormir El domingo también Después de la semana De mucha pega ¿Cierto? Así que voy a aprovechar Y los que están en el colegio También tienen harta pega Así que Aunque sea online Es harta pega Se los digo yo Que soy profesora Ya Vamos a hacer Ahora Yo ya terminé aquí La aleta Delantera Voy a hacer la aleta De atrás ¿Ya? Que es el mismo sistema La misma idea Entonces Ustedes También Tomen aquí Su Lo único que le voy a hacer Es que le voy a agregar Un poquito de rojo ¿Ya? Para cambiar un poco el color Para que no sea tan fome A este tono Le voy a agregar Un poquito de rojo Ustedes también Si quieren agreguenselo Le pueden poner O amarillo O si quieren Dejelo igual Eso es decisión De cada uno Pero yo le voy a agregar Un poquito de rojo Para que Se vea un poco más Un poquito más Un poco diferente En realidad Igual Se va a ver Distinto Porque La El fondo Que tiene esta Es diferente No es el mismo tono Que el anterior Entonces se ve Distinto ¿Ya? Vamos pintando Marquita Por marquita Yo lo que les recomiendo Es que si por ejemplo No les gusta Cómo les quedó Haces clases Sí Hago clases en colegio Soy profesora De tecnología Profesora de inglés Y profesora De arte Pero ahora No estoy ejerciendo Profesora de arte Solo hago arte Aquí Ya creo que ya está Está bien Está bonito Está súper Ya mira Tienes que aguantar un poquito Vamos a trabajar El mismo tema En la cara Pero la cara Tiene otro Otro Como patrón Entonces me gustaría Que esperaras un poco Para que no te equivoques ¿Ya? Para que te quede El patrón parecido Porque el patrón de la cara Es como más Tiene que ser Un patrón especial ¿Ya? Ya Igual voy a aprovechar De activar mis acuarelas Porque ya se ve Eso Esta es la agüita Ah, muchas gracias Sí, pues uno Con los años Me dicen que explico bien Digo, muchas gracias Pero es Como uno O sea Yo hago clase así En primero básico Ahora hago Primero, segundo, tercero Cuarto Bueno, ahora no Primero, segundo y tercero Y antes así A todos los niveles Entonces Vamos trabajando En nuestra Las patitas La letra de atrás ¿Ya? ¿Ya? Todas las clases Quedan grabadas Así que no te preocupes Porque quedan en el IGTV O en el feed Así que tú Las puedes ver Todas las veces Que quieras Y Incluso hay montones Hay otras más Que las pueden ver Si las Las quieres Hacer de nuevo O quieres ver Otras que ya están hechas Estás aburrida Un día en tu casa Y no sabes qué hacer Puedes ver las clases Y hacerlas en tu casa Porque son en vivo Que han grabado Vamos terminando Ya esta letita de atrás Y vamos a explicar Entonces Pues el patrón Que tiene La de adelante Y el patrón También Que vamos a hacer En la parte De La De la cara Y de la caparazón ¿Ya? Así que vamos Casi terminando Ahí aquí con Con Las manchitas Vamos terminando Ahí Y ahí Ahí Ya Cuando Uh, miren Me pasó aquí Tuve un accidente Pero vamos a tratar De solucionarlo En el caso Que les pase El accidente Que yo tuve ¿Ya? Que es por ejemplo Esto Hay varios Opciones Para limpiar Uno Es limpiar Con agua limpiada Y con un paño Si es que resulta Y en el caso De que se les haya manchado Mucho Hay una solución Que es Tépera ¿Ya? Muchas gracias Aquí por ejemplo Me quedó una embarradita Pero no importa Porque La puedo arreglar Después ¿Ya? Bien Ahora vamos a usar Este mismo tono El mismo café Y vamos a hacer Vamos a tomar Agua limpia La vamos a poner En la guata De la tortuga La guata verde O el estómago O la panza Vamos a poner aquí Agua Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar El café El mismo café Y vamos a dar Unos puntitos Así En esta parte Porque Tiene Unas como Manchitas En la pancita En la guatita ¿Ya? Y lo deja Así Ahora Vamos a ver El tema de La cara De la Tortuga Tiene este mismo Este mismo tema ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Les voy a ir mostrando Cómo son Las líneas En la cara Ustedes pueden ir copiando Cómo es el patrón En la parte del hocico Tiene esto Así En la parte de La Nariz Abajo de la nariz Tiene Un patrón así Tiene como una especie De triángulo Acá tiene unas manchitas Lo único que les voy a mostrar Es que en esta parte Esto se difumina Entonces Vamos a tomar agua Limpia Y después vamos a Hacer la difuminación ¿Se acuerdan cómo les he explicado? Voy a repetirlo Pongo agua limpia Si tengo mucha Saco el exceso Con mi mano Pinto abajo Y después uno ¿Ya? Después lo mismo En el otro Que estaba acá Pongo agua Y difumino Se difumina así Con agüita ¿Ya? Y voy dando así Sigo entonces ahora Con el patrón De la carita De la Tortuga Acá hay una especie De mancha Redonda Media redonda Ovalada No se ve nada ¿No se ve? Ah lo acercó A ver ahí ¿Se ve? Déjenme ver que se Que se Enfoque Lo voy a enfocar un poquito Espérenme Gracias por avisarme Que no se veía Vamos a ponerlo Más cerca Para que se vea ¿Y el mío se ve? ¿Se ve en el tuyo? Ahí lo puse ¿Ahí lo ven? Si lo ven De parado Se ve ahí Se ve bien Se ve Hay un zumbido Uh wow Qué raro Qué raro ¿Será la luz? No pero no No creo que sea la luz La luz no suena Puedo ser yo Que esto me hace tos Se ve blanco ¿Y ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Ya Bien Entonces ahora Me quedo tranquila Porque se ve Buenísimo Bien Vamos a seguir entonces Sí Cote está quedando Muy bonito Sigamos entonces Con el patrón Vamos haciendo Las líneas Las manchitas Ahí sí Bien Buenísimo Vamos haciendo Las manchitas De la cara De la Ahí En la carita Tiene otra manchita Aquí Ahí Vamos a hacer la otra Tiene otra por aquí Si se les llegan a juntar No se preocupen Ya Vamos a ir de a poquito Haciendo las manchitas Así Si no se ve de nuevo Porfa avíseme ya Pero parece que Ahora se ve bien Y si se escucha El zumbido Avíseme también Porfa Tú escuchabas Un zumbido Cote o no Eh no No Ya Que puede ser La luz a veces Que suene Entonces Aquí vamos poniendo Las manchitas Y acuérdense Que si se llega a cortar ¿Qué cosa Cote? Mi tortuga Pareciera que tuviera Un nariz Ah Ya la vamos arreglando Si todo tiene solución En la vida De nuevo No se ve Ah ya No se escucha Ahí Ahí se ve Si se ve De nuevo para Por favor Para poder Arreglar la cámara Si es que no se ve No se puede ver ¿Se ve? Ya Va Entonces aquí Seguimos con las Manchitas Manchitas Y Sí Súper Se ve Si alguien no ve Eh Puede ajustar A lo mejor Puede ser también El internet A veces falla Puede ser algo Así que Y si no Igual va a quedar grabado Así que lo van a poder ver Bueno Es que ahora no lo pueden ver Después se va a ver Se va a poder ver Ahora miren Voy a poner Esta marquita De acá Y la voy a difuminar Con agua Esta de acá Así Ahí Y La parte de El ojo Que van aquí Vamos a hacer Puros puntitos Chiquititos Uno al lado Del otro Así Punto Punto Aquí con el Más chico que tenga Con el Pincel más delgadito Finito Puntitos 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 ¿Ya? Muchos puntitos Y aquí Vamos a hacer Una línea Que es Acá Para remarcar Un poquito El ojo Y acá van Puntitos 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 Y por último En la parte De la cabeza Vamos a poner Acá Yo creo que Aunque no pinte Por último Uno se relaja Viendo A mí me encanta Me encanta Me encanta Las cosas Que hace la gente En internet Me relaja Como que Oh Qué rico Ahí 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 Y ponemos Acá Otra De las manchitas Y la parte La nariz La nariz También la vamos a hacer Con este color Ya vamos a hacer Las dos Rayitas Que tiene aquí Y si a mí Se me corrió un poco Pero no importa Y la parte Del hociquito Lo vamos a hacer Con este mismo tono Pero lo tienen Que aguar bastante Entonces Lo que yo les recomiendo Es que si tienen En el mezclador Por ejemplo ahí Yo tomaré un poquito Lo voy a poner En un mezclador Que tenga Más limpio Y le voy a poner Agua Ya Para que Lo puedan aguar Y hacerle así La parte Donde va El hocico Ya Donde sale el dibujo Sí Sí Donde mismo Entonces ahí Tú le haces La línea De El hociquito Y Puedes remarcar Un poquito ¿Ya? ¿Dónde sale el dibujo? El dibujo ¿En qué sentido? ¿Te puedo aprender? Bueno Aquí viene la Laurita Ya Y entonces ahora Vamos a hacer Con este Que está la Laura Hola Mi hija chica Y ahora vamos a hacer Las Las manchitas De Hola Aquí está Lali Saluda Hola Es que ellos No te pueden decir Hola La única que te puede decir Hola es la Cote Que está acá Hola Y te está saludando Lali Ah pero yo la veo Aquí te hace Hola Y todos dicen Hola Laurita Ah La foto la saqué De Google Sale Pones Tortuga Marina Y ahí aparece Hola Es de las primeras fotos Cuidado Hola Lali Laurita cuidado Casi que ya está Entortugada Loquilla Y acá Vamos entonces Haciendo estas marquitas Chiquititas En la aleta Acá vamos a A licuar A ponerle un poquito Más de agua Ahí Vamos a ponerle Más agua Al mismo color Así Y ahora Lo que vamos a hacer Es tomar Este mismo tono Aquí están peleando Ven Voy a cerrar la puerta Pues se me pone Tan enojona Ahora con la Con la pandemia Están enojona ¿Tú también te has puesto Enojona Cote o no? Un poco Un poco Sí Porque veo A veces historias Que están saliendo Y yo quedo como que Ay yo quiero ir ahí Sí Pero si es que Uno le dice Uno le alata Uno se aburre Y Entonces se pone enojona Aquí también se ponen enojona Están las dos Me enojona Ya Miren acá Vamos a tomar una cosa Que es el gris de paine o negro Lo voy a mostrar Acá para que ustedes lo vean Es este Este de aquí Me parece que este es el gris de paine Si no me equivoco Sí Sí El gris de paine Es como una especie Entre negro y azul Sí Y la cotequista De nuestra artista Ya Entonces Le van a poner Gris de paine O negro con azul Ya Y vamos a usar este tono En la punta De esta De esta Aleta Ya Y vamos a poner también Unas manchitas por acá Con este gris Así Y le vamos a poner agüita Para difuminar un poquito ¿Ya? Ahí Ponemos un poquito más de gris Acá En esta puntita ¿Ya? Y le vamos a poner Y acá le vamos a poner un poquito De gris En esta parte Que es donde va La aleta ¿Ya? Así Y después Nos queda La caparazón O el caparazón Ah, y nos falta el ojo El ojo Lo tenemos que hacer Con negro Ya O con gris de paine Yo lo hice con gris de paine Pero si no tienen gris de paine Negro Y van a hacer Pintar el ojo Con el pincel bien finito Yo de hecho Voy a tener que Usar más gris Porque está muy claro Y vamos a pintar El ojo negro Con la forma del ojito Así Ahí ¿Ya? Y lo que nos faltó Un poquito Que le tenemos que hacer Después Cuando se seque el negro No se ve la cabeza No se ve la cabeza Ahí 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 se ve mejor Lo hacemos acá Y con el mismo negro Vamos a O con el gris de paine Vamos a pintar Donde va La nariz Así ¿Ya? No se ve bien la cabeza Uy, a ver Ahí sí Ya Súper Ya Ahora Lo que vamos a hacer Es Tenemos que darle Un poquito más de verde Voy a cerrar un poco La puerta Y le vamos a hacer Y le vamos a hacer Ahora la parte De la caparazón ¿Ya? Entonces aquí Tenemos nuestro color Medio rojizo Lo voy a mostrar Este de acá ¿Ya? Y para esto Lo que vamos a hacer Es usar La técnica Húmedo sobre húmedo En este caso Vamos a humedecer ¿Ya? Voy a mover un poco Y les voy a mostrar Lo que hicimos acá ¿Se acuerdan? Que hicimos esto Pusimos primero El plano Pintado Y después lo hicimos Con agua Y después le pusimos Encima El color Entonces vamos a hacer Lo mismo Pero esta vez Vamos a respetar Las líneas Que dejamos Y esas líneas Van a quedar blancas ¿Ya? Entonces vamos a pintar Con blanco Con Miento Con el color Con sin color Solo con agua Una de las De los espacios Que hicimos acá Solo con agua ¿Ya? Y luego Vamos a tomar Nuestro color Café rojizo Y vamos a Poner Puros puntitos De este color ¿Ya? Vamos a ayudar Eso sí En el sector De las orillas Para que Se vea más Y ahí dejamos Para que trabaje Solito ¿Ya? Ayudamos Eso sí En las orillas Con el pincel Para que esa parte Sí nos aseguremos De que quede pintada Y el centro Que se desarme La acuarela sola ¿Ya? Aquí mucho ojo Para que no se nos Arranque el color ¡Ay! ¡Qué amorosa! Igna ¿Cómo estáis? Ahí está la Igna Una amiga mía Profesora también Están poniendo el hombro Siempre Ahora voy a tomar Un poquito de Del verde Que habíamos hecho Y se lo voy a poner Acá Un poquito ¿Ya? Así Y luego Voy a tomar Agua Y voy a limpiar Voy a Esparcir Y lo voy a limpiar Con el pincel Después ¿Ya? Para que quede Como esta degradación Entonces Puse primero El color Después sequé Mi pincel Le puse Agua limpia ¿Ya? Después seco De nuevo el pincel Y saco Un poco el color ¿Ya? Para que quede Como esa degradación Media Un poco distinta Bien Ahora vamos a hacer Lo mismo Con Vamos a hacer Siguiente parte Del caparazón Entonces Usamos agua limpia Pinto con agua limpia Pero tengo que Tener mucho ojo En respetar La línea La división O la ¿Cómo lo podríamos decir? Que respetar acá Lo voy a mover un poco Ustedes lo pueden ver Más fácil Respetar Esta Tenemos que reservar Una línea ¿Ya? Si es que nos equivocamos ¿Qué puede pasar? No se preocupen Porque Trabajamos después Con blanco Y podemos poner Unas líneas Con Watch O con Tepe ¿Ya? Y si se nos corta Que se nos puede cortar Trabajamos después Trabajamos después